Por siglos, nuestra especie ha estado oculta en la tierra pero la oscuridad nos volvió a encontrar. Prime, está en juego el destino de todo lo que está vivo. Unicron, tienen camino. Vete, creí que éramos compas. Trajiste a un humano. No soy nadie, no he visto nada, es más, no estoy viendo nada ahora. Esta no es nuestra guerra. Óptimos, confiemos los unos en los otros para proteger el hogar que compartimos. ¿Qué tan grande puede ser? Eh, come planetas. Entonces, mucho más grande que un planeta. Al final, todo lo que ustedes aman será consumido. Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo. ¿Nunca se han enfrentado a nada igual a esto? Déjalos que vengan. Primero a la de la de la Luna de la Luna de la Luna. Subtitulado por Parque de la Luna de la Luna de la Luna de la Luna. Y, tal vez, mettamos sus defensas. Gracias por ver el video.